El juez primero penal municipal con funciones de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario de Valle de Upar a Jairo Alberto Palomino Ricaurte, a quien la Fiscalía señala como el asesino de Leyler Aníbal Padilla Vega, de 20 años, ocurrido en la transversal 29,18 bis del barrio Sabanas del Valle el pasado 11 de junio a las 7.50 de la noche. La mañana de este miércoles se cumplió la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos o imposición de medida de aseguramiento. Jairo Alberto Palomino Ricaurte fue capturado en la transversal 24,19 del barrio Fundadores en cumplimiento a una orden de captura emitida el 9 de julio. Un testigo presencial de la Fiscalía es quien señala a Palomino Ricaurte de ser quien accionó el arma de fuego, justo cuando la víctima conducía una motocicleta y llevaba como parrilleras a su progenitoria y a su novia, quienes escucharon una explosión. Y cuando observaron, el joven se desplomó perdiendo la vida minutos después por el impacto que recibió. Palomino Ricaurte no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía consistentes en homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.